Tú solo sígueme, príncipe Lara tatara, yo te voy a sepultar Lara tatara, mi sonido lo hará Tu sangre beberé, de tu cara lo haré Yo voy a... ¿Qué? ¿Acaso no te gusta? ¿O es que yo no te agrado? Siento no tratarte como un dios Eso es lo que quisieras que yo haga Pienso que no eres tan perfecto Como todos tus subditos Lo siento, no soy de azúcar Y no soy dulce para ti Por eso tú siempre me evitas Debo ser muy inconveniente para ti Bien, soy tu problema Sé lo que piensas Que no soy una persona feliz Soy tu problema No, debería justificarme lo sé No, jamás lo haré Siento ser una carga Yo sé que es así Pero yo no debo ser el que se reconcilie, no Bien ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué debo hacer yo? No sé qué hacer ¿Qué es lo que quiero? Quiero beber de ti Oh, yo te voy a sepultar A sepultar Oh, mi sonido lo hará Sepultarte Y beber tu sangre Oh, yo te voy a sepultar Oh, yo te voy a sepultar Oh, yo te voy a sepultar No, no sé qué Si llegaste hasta el final del video, es porque te gusto, recuerden que los créditos están en la pantalla ahora, el cómic está por Wattpad, con el link que les deje, si quieren compartir mi traducción, no hay ningún problema, vayan al canal de Angel que tiene algo suculento por publicar, ahí si, jugosis, hermanas, aquí está, vayan a apoyar el cómic de todo humano para que el creador siga, siga y siga más, con su creación tan hermosa, y que, ¿va a haber campo? Bueno, tampoco lo sé, bueno chicos, es todo, bye